Música Amigos de Pax Televisión y Sur Perú los saludamos en una nueva edición de Huellas del Tiempo en esta ocasión tenemos como un grato invitado a Luis Repeto Málaga él es director del Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Rivabuero de la Pontificia Universidad Católica del Perú con un título súper largo y además de eso hay que tener en cuenta que el museo tiene más de 7 salas así que le corresponde completamente no es una cosa frecuente que haya dos personas de que se conocieron en el tiempo y se hicieron más o menos una vida paralela en lo que se refiere a la cultura y yo me refiero a esto porque conozco a Lucho Repeto desde por los años 1970 en que tuvimos una persona común que fue amiga de él y fue también amiga mía una gran mujer ya vamos a hablar de ella saludamos a Lucho bienvenido Lucho a Huellas del Tiempo gracias Alfonsino muchas gracias por la invitación y encantado de poder compartir contigo y el público esa vida común que hemos compartido a través de la cultura peruana también en estos últimos 40 años me han dicho que lo peor que puede haber para un periodista es que le den su propia medicina y en el caso de la propia medicina es el que lo entrevisten y le han encargado tanto a Lucho amigos como Ana María Galvez como Carlos Ruzzi Tanaka dice no, Lucho tiene que hablar con Alfonsina yo no sé que querrán que hable de veras que para mí misma me intriga pero voy a dejarle a él paso a estos primeros bloques para la que pregunte lo que quiera seguramente que no sé espero que les guste a ustedes efectivamente yo quiero compartir con el público esta exposición que hemos realizado de manera conjunta en el Instituto Rivaguero en el Museo de Artes y Tradiciones Populares y contarle al público cómo logramos armar esta exposición que en su origen era mostrar los objetos con los que tú convives ahora quisiera preguntarte cómo hiciste esta colección cómo convives con ellos qué relación has tenido con los artesanos porque una de las razones principales para hacer la exposición cuando te acercaste al Instituto a hacernos la propuesta pensé inmediatamente en una obra que para mí es cumbre que artistas populares del Perú ese es un libro que para todos los que estamos interesados en la cultura tradicional cuando salió en su momento era una Biblia y descubrir todos estos personajes e incorporarse sobre todo a la ciudad del Cusco y visitar uno por uno y verlos tridimensionalmente y luego compartir con ellos sus experiencias y ahora las tenemos en el museo pero lo que quisiera que nos cuentes es cómo armas la colección cómo convives con ellos y cuál es tu interacción con los artesanos del Cusco sobre todo y de todo el Perú porque tú has recorrido como pocas personas todo el territorio nacional Bueno, te diré que ha sido un acercamiento progresivo con los artistas y un acercamiento que ha datado de mi niñez porque yo he tenido la oportunidad de estar en los santos anticos y famosos en Cusco esta feria que es especial en el Perú la feria del niño Dios la feria del 24 de diciembre en la cual bajaban todos los artistas llevando sus obras para los pesebres para que se armaran los belenes porque el Cusco es muy religioso y entonces en cada casa había un portal de Belén y entonces yo pude poder ver las figuritas desde pequeña había también una serie de juguetes para los niños que era muy bonito recuerdo bastante un cocodrilo que se movía era un cocodrilo de madera todo de colores nunca he visto una versión más bella claro, que curioso que sea un cocodrilo para una persona dentro del mundo andino y que además en el Santurantico que es una feria de un solo día solamente el 24 y seguramente en la época que tú lo frecuentabas estaban los mismos grandes artistas en el Santurantico y porque yo el único que conocí que mantuvo el espíritu del Santurantico y hasta el momento que murió prácticamente y tuvo una larga vida fue don Santiago Rojas que nunca se le subieron los aires y él seguía participando ininterrumpidamente desde que vino de Paucartambo al Cusco hasta el final de sus días los demás artesanos adquirieron prestigio y ya no iban al Santurantico ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿cómo has visto tú el desarrollo del Santurantico y en el Cusco? bueno, te diré que como tú decías Santiago Rojas contaba de que para esta fiesta digo esta feria porque es una fiesta también era una fiesta los sentidos entonces que ellos trabajaban durante más o menos algo de cuatro o cinco meses haciendo los bailarines por ejemplo todos los bailarines de Paucartambo también los niños Dios porque también hacía él los niños Dios desde semanas antes o meses antes y entonces viajaban el día anterior y dormían en la plaza o sea ya iban escogiendo un sitio porque la plaza se iba a llenar completamente entonces tenían que madrugar y eso es lo mismo que hicieron en determinado momento Hilario Mendívil también Antonio Lave o sea tenían que ocupar un sitio desde la noche anterior y dormir allí para de esa manera ya estar ubicados pero además de los niños también está la parafernalia del nacimiento yo he visto vender camas colchones almohadas vestidos zapatos ojotas coronas toda la indumentaria para adornar al niño y al nacimiento en general bueno el niño Dios pues tiene sus trajes bordados tú sabes y como los cambian cada año además de eso el 6 de enero todos llevan a bendecir al niño a las diferentes iglesias el Cusco se llena de gente que está llevando a los niños Dios en sus camitas como tú dices con sus colchones con sus cujas a veces de bronce están llevando a todas las iglesias para que los vendían claro y he visto la iglesia de la Merced entre Navidad y Año Nuevo que efectivamente en las puertas venden la indumentaria para adornar al niño pero tengo entendido que el Santo Lantico también tiene una parte que es mestiza y una parte que es indígena y la parte indígena sobre todo se dedica a vender musgo cactus especies vivas para adornar el nacimiento también todavía se sigue haciendo así también todavía un poco la gente del campo trae pues una serie de cardos una serie de flores especiales que son para esa época además de que la misma gente de Cusco y de eso nos encargamos los niños ya los padres estaban diciendo los primeros días de diciembre hay que comenzar a cultivar los maíces que germinen el trigo y entonces teníamos pues una especie de alfombra de latitas pero que estaban toditas ya germinadas y entonces se formaban el césped que rodeaba el pesebre además de eso que las mamás también se encargaban no solamente de comprar a los niños Dios de repente sino también de comprar la ropita la ropita de los niños que era bien muy fina muy bien bordada linda la ropita interior es una ropa microscópica prácticamente pequeñísima claro los bordados eran pues delicadísimos y los briscados que significa la palabra briscado esa especie de encaje de hilo metálico de oro de plata en la exposición tenemos más de uno creo que tiene sí hay dos niños que tienen el briscado sabes que el briscado no es propiamente cusqueño el briscado es ayacuchano y traían a Cusco también un poco el briscado sabes que es una belleza es escoger los hilos de oro o de plata y hacer florecitas y ponerle en medio una perlita y adornar los bordes de los trajes la parte del cuellito del vestido las mangas y entonces sabes que el briscán era pues una maravilla ¿no? tener un niño con briscán era un lujo y era tanto que a veces cuando moría algún niño pequeño decía con zapatito de briscado era al cielo ¿y es verdad que algunos niños jusqueños tenían almita de oro? sí porque sabes que siempre decían de que debían llevar almita no solamente los niños de Dios tú sabes que tenemos un santo San Jerónimo que era un santo altazo él con un sombrero tú lo habrás visto a veces el sombrero de caminante ¿no? un sombrero rojo sabes de que era alto él altísimo y no podía salir en el anda de la iglesia entonces todos los vecinos y con la nuez de todos lo cortaron por medio era todo de madera y sabes que de repente comenzaron a caer monedas de oro era su alma o sea de que tenía también alma de oro y también a los niños les ponían para que tuvieran más valor le ponían moneditas de oro también podían ser joyas de la familia o un corazoncito de oro también un corazoncito bueno podríamos pensar que tenía su corazoncito así y Taitacha temblores también no en el interior de Taitacha alguna vez cuando se ha hecho el proceso de restauración se han encontrado algunos documentos él tenía tenía como un buzón había esta herida del costado entonces sabes que Efraín Morote recoleccionó una vez todo lo que le fueron sacando de las cartas dobladas las cartas a Dios entonces le pedían mil cosas al señor y lo iban poniendo y poniendo pero ya dejaron en un tiempo cuando observaron que los comejienes les gustaba comerse las cartas y también comerse el maguey del señor yo he tenido la oportunidad y lo confieso gracias a mi comadre Agripina Mendibil tuve la oportunidad que pocos han tenido en esos casi 500 años que tiene Taitacha temblores yo debo ser una de las pocas personas que ha tenido la oportunidad de abrazar a Taitacha temblores de subir al altar y entre mis brazos tener los pies de Taitacha que es una es una emoción es un momento cúspide es 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 algo inenerrable o sea no puedo explicar en palabras la emoción que uno puede sentir de tocar a Taitacha y levantar los ojos y ver que Taitacha te está mirando realmente es una de las grandes grandes emociones que he tenido en mi vida y son los grandes misterios que tiene la ciudad del Cusco no lo que estamos conversando ahora dime entonces ha influido mucho en tu vida el saturantiqui que desde pequeña lo ha frecuentado y seguramente que también el corpus porque tú debes el corpus desde 1572 desde el virrey Toledo no ha tenido interrupción en el Cusco sigue saliendo a la procesión del corpus a través de toda la historia del Perú bueno a partir del mestizaje del siglo XVI y dime también el corpus me estás contando lo de San Jerónimo por ejemplo que ha tenido que ser partido para poder sacarlo de no pasaría por el arco de la iglesia en procesión y es cierto que existía esa competencia entre San Jerónimo y San Sebastián para llegar a la plaza y ser recibido por la linda bueno decían de que de que sí bueno se hacía una competencia en traer cada uno quería traer a su santo más rápidamente para llegar a la plaza los de San Jerónimo tenían que madrugar un poco más porque San Jerónimo está un poco más allá de San Sebastián claro tiene que pasar por San Sebastián pero lo que ocurría es que a los santos nos traían así a la carrera y en la entrada de Cusco parece que armaban armaban ya las andas y todo demás de eso para llevarlos entonces según el habla popular decían de que a los santos les gustaba dormir en Santa Catalina entonces el que llegaba primero dormía con Santa Catalina y después con la linda en la catedral pasaba una noche bueno seguramente también porque sabes que en la iglesia también hablaban los santos decían hablan de noche y conversan entre ellos entonces además comen también le sirven a ellos como es su chiriucho y hablaban particularmente de Santana por ejemplo decían que era la chichera que ella se encargaba de hacer la chicha y todos tenían un jolgorio único durante las noches pero has mencionado una palabra clave que es el chiriucho ¿no? ahora en pleno siglo XXI el chiriucho es un plato cotidiano pero dentro del espíritu cusqueño como en el espíritu limeño el turrón en octubre el chiriucho tiene que ser en corpus siempre en corpus ¿no? que es un conjunto de carnes es un es un azafate lleno espléndido ¿no? infinito de carnes cochayullo huevera esas son algunas de las tortillas cuye rocoto relleno la tortilla esa tortilla que es una especialidad ¿no? ahora dime bueno este es el conjunto de emociones que tú has tenido en el Cusco y que te han alimentado y algunos personajes también te han alimentado en el Cusco bueno aparte de la familia mendíbil que siempre es un gran referente para la ciudad del Cusco porque no solamente era el matrimonio de Hilario y Georgina y los niños sino también los padres de Hilario y los padres de Georgina eran dos troncos que se habían unido y además en el barrio de San Blas pero otros personajes también han influido en tu vida en la comunicación en el compadrasgo por ejemplo porque también tienes varios compadres artistas populares ¿no? vamos a verlos enseguida pero hacemos un corte y volvemos bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!